Música Pues bien amigos, el día de hoy voy a hablar de un evento que va a suceder el 23 de septiembre en el Circo Volador Me refiero a Renascencia A New Beginning bajo el concepto Go Ahead Circus Esta organización que la verdad ha apoyado mucho talento local Haciendo eventos en la comandancia Metal and Rock La verdad es que le he dado la oportunidad de estar en ese escenario con bandas muy muy buenas que merecen ser escuchadas como Big Trauma, Akrania, Killwork, Cyclic Enigma, Nuclear Chaos, Demoniac Exterminator, Causal Effect, Brutal Squirt, entre otras La verdad es que son muchas bandas Ahora quieren aventar todo, toda la carne al asador con un evento como lo dije Go Ahead Circus Presentando a 5 exponentes del metal mexicano actual No voy a decir los mejores Porque evidentemente eso sería hacer menos a las bandas Pero grandes exponentes del metal en México Seven, Tulkas, Anima Tempo, Cold Down Y los recientes ganadores de la batalla de Baken La batalla de bandas de Baken Y Get Jaguar Originales de Cancún Esta es una opinión demasiado objetiva Y hay que ser claros con lo que va a suceder Se aplaude lo que han hecho estos organizadores de Renascencia New Beginning Con esto que es el metal mexicano Con la idea de apoyo al talento a la escena Esa es su palabra Apoyo a la escena local Todos somos la escena Evidentemente quieren buscar un cambio Un cambio que no ha sucedido lamentablemente Si, hay bandas muy buenas Que han ya pisado los mejores foros Seven ha estado en un Vive Latino Coordenada Notfest También ya han estado abriéndole a bandas como a Ghost Tulkas que ya la abrieron a Onslaught La abrieron también incluso a A Lamb of God También estuvieron en Notfest También estuvieron en un Baken En la batalla de bandas allá en Alemania Call Down que pues evidentemente Ya la abrieron Pues igual a Metallica en 2012 Anima Tempo que goza de su gran fama De su gran éxito con su death metal experimental Y Jet Jaguar Una banda que si ganó la batalla de bandas de Baken Pero antes de eso ¿Quién los pelaba? Curiosamente todos los promotores se vuelven locos para programarlos Y está bien Está muy bien El tren del mame y el hype subió cuando ganaron Esta batalla Incluso medios Que no pelan Que no le hacen caso al metal mexicano Curiosamente se sienten orgullosos Que triste ¿no? Una banda que en la cual Nadie le hacía caso Ahora todo el mundo habla de ella Y espero eso sea permanente Porque los medios grandes Los medios Que gozaron De ese mame De ese hype de Jet Jaguar No publican este cartel Evidentemente No es Ocesa Evidentemente No es Signia O alguna otra promotora grande Esto que está haciendo Renascencia Es un evento Que sinceramente es aplaudible Aplaudible por muchas cosas Pese a que Seven ya estuvo más de 5 veces En la Ciudad de México este año Tulca es lo mismo Anima Tempo Bueno ellos han estado más Un poco más reservados Coldown Que también ha estado en infinidad De lugares este año Incluso con Seven Con la gira Rising Deadline Y pues Jet Jaguar Que pues ha estado haciendo Sus presentaciones Después de este éxito ¿no? Ellos tienen ya Igual carrera Pero pues es triste que Solo por ganar Una competencia Ya seas Mencionado ¿no? Este evento Yo lo veo más como un fanfest Un fanfest Con la posibilidad De poder conocer bandas De abrir De ampliar Tu criterio musical Con las bandas Que bueno Mencioné anteriormente Y muchas más Que también están Dentro de este Dentro de este fanfest Por cien míseros pesos Vas a ver un espectáculo En el cual Tiene que valer mucho la pena Este evento No tiene que quedar Como un evento más Como un capricho De las promotoras Bueno de la organización Tiene que quedar Como algo que marque La Pues quizá no cambie El rumbo del metal mexicano Quizá No Mueva masas Pero al menos Entre ese En ese grupo selecto De seguidores Del Del metal mexicano Tiene que quedar ahí Como lo dije Quien no ha visto a Seven Que incluso estuvieron gratis En caradura Con Lack of Remorse Y Kaizen Tulkas Que estuvieron gratis Ahí por San Ángel Cuando se canceló Lo del Vans Conto a Little Creation Cerberus Y Glassmind La verdad es de que Te estás perdiendo Un show De calidad Las bandas Tienen que dar Un show único Algo que me sorprende Por ejemplo Con Seven y Tulkas Es de que Le varían a su setlist Bueno Tulkas tiene su Freedom Thugs Seven tiene su Deadline Y el Fearless Pero le han cambiado Le han cambiado La manera de tocarlos Y eso me gusta Call Down A Treyu Es un sujeto Que es muy muy cabrón Tiene una presencia Muy muy chingona En el escenario Gian de Anima Tempo Un músico de calidad Se están enfrentando Al monstruo más grande De lo que ellos llaman La escena El mismo fan El fan malinchista El fan que pues Si no es alemán O no es noruego O no es europeo O estadounidense Es basura Lamentablemente Sigue existiendo La crítica Las comparaciones De Seven con Metallica Las comparaciones De Tulkas Con otras bandas Igual De la misma onda Neo Wave Trash Las comparaciones De Jet Jaguar Con Iron Maiden Evidentemente O sea No tiene sentido Si se pusieran A comparar bandas No terminaríamos Existe una influencia Si Es una influencia Pero no es Metallica No es Creator No es Testament No es Iron Maiden Ni siquiera es Lamb of God Son bandas mexicanas Que le han Trabajado mucho Para poder darnos Materiales de alta calidad Si Estamos en una era digital Donde no Estamos Cosando O más bien Que las bandas No están sufriendo Eso que antes Tenían que hacer De ir al shop A vender discos También de Abrir un MySpace Y estar ahí Escribiéndole a bandas Para que te escuchen Ahora con las plataformas Digitales Todo es más fácil Si Pero este tipo De eventos Los aplaudo Simple y sencillamente Porque si Esto del Metal mexicano Es Algo Que no sé Si está en su mejor momento Pero están Saliendo bandas Muy buenas Sinceramente Yo la única Crítica que le doy A este evento Es de que De todas las bandas Que están Dentro del círculo De las mencionadas Que van a estar Vendiendo mercancía Porque no le dieron La oportunidad A solo una Una que haya destacado Por lo que han hecho Con Renascencia Se ven Tulcas Anima Tempo Call Down Jet Jaguar Y eso que Jet Jaguar Relativamente Está empezando a sonar Aquí en la Ciudad de México Ya tienen Una historia Ya lo comenté Anteriormente Los logros Que ellos han hecho Pero no deben De vivir De sus logros También tienen Que dar la oportunidad A bandas Que tienen Que crear Un nuevo logro Jet Jaguar No estaba En el cartel Lo incluyeron ¿Por qué no Incluyeron A otra banda Igual? No Son emergentes Aclaro No son emergentes Pero por qué No metieron No sé A un Brutal Squared A una espina Espina Que es una bandota Bandota Super bandota ¿Por qué no están ahí? Sus motivos Tendrán Y relativamente No me interesa Pero pues Es como una pequeña Observación Debes de ir a este evento Para apoyar el talento mexicano Si nunca has visto Estas bandas en vivo Hazlo Va a valer mucho la pena Te lo aseguro Van a ser los mejores 100 pesos invertidos Que has Gastado En lo que va En los últimos dos meses Porque ha habido Muchos eventos muy buenos Nacionales Go Ahead Circus Es un evento En el cual tienes que asistir Sin duda alguna Pese a que tienen Una adversidad muy grande En contra Que es el fútbol mexicano Ese día juega América contra Guadalajara Pero no deben de ir Los amigos de las bandas Tienen que ir También gente nueva Tiene que ir gente Que tanto que O sea Me molesta mucho Que toda la gente Anda mami Mami Tulcas ¿Cuándo vienen a México? Vienen y ni van Que no quede en el Si voy Por compadrazgo Y ni vas Que no quede en el Quiero verlos Hazlo Oportunidades ha habido Y tener a 5 bandas De este calibre En un solo cartel Neta En serio Debes de ir Aprovecha la oportunidad De ver este tipo de bandas No sé si alguna De esas bandas En un futuro Vaya a estar ya En un plano más estelar Más arriba No te quejes Y no seas de ese tipo De personas Es que yo los vi Por 50 pesos En un bar Y ya cobran 500 pesos No man No 100 pesos Está costando Prácticamente 20 pesos Ver cada banda 20 Míseros Pesos Esta fue mi opinión De Go Ahead Circus Renascencia New Beginning Go Ahead Circus Debes de ir Da la oportunidad Asiste Apoya al talento local Merece ser escuchado Nos vemos el 23 de septiembre Si de ellos estaré ahí Haré una pequeña cobertura Porque pues Yo lo único que espero Es de que Si bien no va a cambiar El rumbo del metal mexicano Si hacen bien las cosas Va a dar mucho de que hablar Y los que apoyan El talento mexicano Son los que tienen que estar No se tienen que crear fans A huevo No se tienen que crear Seguidores a huevo Todo tiene que ser Netamente orgánico Pues bien amigos Este fue el video Del día de hoy Díganme que les parece Este cartel Renascencia New Beginning Go Ahead Circus El Fan Fest Que se está organizando Con las bandas Vas a asistir Que esperas escuchar De las bandas Y sobre todo Que opinas De este evento Pues bien Eso es amigo El Melómano No olvides comentar Suscribirte Y darle like Eso me motiva Para seguir haciendo Este tipo de videos Soy tu amigo El Melómano Nos vemos en el siguiente video Sigan echando mucho rock Chao